Cangri, may, may, el Cangri, ah, ma, 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 el Cangri, conspiración, ma, ah Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' mí lo tengo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' mí lo tengo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cu, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cu, por ahí mismo yo te puyo Pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante All right, esto es para que aguante Sigo moviendo la pista que tú eres la demente En la cama mi chica mire la salvaje Ella sabe moverse, también provocarme All right, ella es la más decente Pero me llena en la cama, le gusta que la ataque Ella mira que no muerde a mi que el pelo le jale Ella me dice, sígueme dando guateque All right Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cu, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cu, por ahí mismo yo te puyo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' ti lo tengo Óyeme Magic Dicky, ese es Nicky Llame Nicky Nicky, el que dice que se tire el hiki Se lo hago en la caja, trabajo en el clicky Preguntale, calmemos a Vicky Empecé el perreo, en la discoteca en San Diego Ya te están buscando este jangueo Se vengan a Aniquil, le piden que le metan en tu juego Yo lo sometí como el tripeo Y dicen trágate, trá-gátela, 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 trá-gátela o la mismo Ya te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti Nadie está mirándote, ni tócame Dice, anda en un leso bien limpia Juleándome de cantante que se creen que te han regao Luciendo perna, giro, pues le cante Yo salvo a la pérdida, siempre bien alante Soy el cantante, trabajante y arrogante Cuando me treco a la tarima, soy el más importante Hago que mi fan se vuelva el ló Que cuando fan lo canta, ella se alboró Que cuando fan lo canta, ella se provoca Y si se pone fresca, la beso a la boca Soy el cantante, trabajante y arrogante Yo le canto a los inteligentes y a los ignorantes Vengo tripeando y janteando y fumando Enrolando un blunt y guillándome en tarima de corpano Ando aquí yo subiendo mi autoestima Y es que ahora vengo con la conspiración de los Pina Jaja, el rey de Carotina Y Audiki, lúcete, matalos Agarra tu pareja y empieza a bailotear Jálala pa' aquí y mete la rapa Respira hondo y fuerte y profundo Que viene fuera el rey de los cantantes de este mundo No me gusta frontear ni quedarme con el canto Pero si te metes conmigo yo te hago canto Soy el cantante bien gordito y astuto Y a la misma vez prostituto Yo le meto fuego y DJ D que es el truco chica Danzate, lúcete, suéldate Jaja, revuélvete en mi reggae Danza en la pista, menata que te atrinka Sedúcete, suéldate, envuélvete, atrévete Danza en la pista, menata que te atrinka Lánzate, lúcete, enemigo, atácate